Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Toque pollo Toque Pochito Te querés matar Te querés matar José Rey De Tepe, Colombia A Cumbia Pisa la esperanza Cumbia en mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella arenosa Y el tropic El inter Y el tropic Tanco de Pacheco Para toda la raza que escucha Cumbia colombiana Acá les damos una dosis De amor Te traigo rimo sabrosón Pa' que goce la negra Con mucho sabor El rimo que te traigo Rimo sabrosón Pa' que goce la negra Con mucho sabor Prepárate a meñar Que la fiesta va a empezar Este rimo está re piola Que no dejen de bailar Prepárate a meñar Que la fiesta va a empezar Este rimo está re piola Que no dejen de bailar Te traigo rimo sabrosón Pa' que goce la negra Con mucho sabor El rimo que te traigo Rimo sabrosón Pa' que goce la negra Con mucho sabor Con sentimiento Meta guacha Anoche me propuse olvidarte Y dejar de dejar de quererte Me cuesta tanto creer Que lo podré lograr Estás grabada en mi piel Y en mi respiración Se quedó tu perfume Y tu traición Y tu traición Me duele recordar Que tú fuiste la mitad De mi vida Que tus ojos se unieron a mí Que por ellos veía Que tus labios hicieron mis labios Tu sangre la mía Y me quedo sin ti esta noche Y se me va la vida Y se me va la vida Baila, baila, baila Te recordaré Y pediré Que seas feliz Te recordaré Y pediré Que seas feliz Te recordaré Mi amor Siempre junto a mí Te recordaré Mi amor Siempre junto a mí ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo! Son que levanten las manos Como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y las manitos ahí ¡Yay! 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 Supermercado Supermercado Y ahora Suena el rococo Suena el rococo ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor! Que tengo yo Que levanten las manos Como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y ahora Suena el rococo Suena el rococo Que levanten las manos Y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Te levanten las manos Y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que en la caja de vino va a empezar a pasar Que en la caja de vino va a empezar a pasar Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decías Larga el paso, las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Llora traidor, llora Hoy estoy atontado por el suelto de lejos Sin tu amor no le encuentro otra salida Y en la vida y se bajó Porque hoy daría todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor ¡A quien quiera te invito a bailar! Lo invito a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano y que quiera jalar Y re loco a bailar, lo invito a bailar ¡Atención, atención! ¡Especialmente las pibas! Bailando re loco a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano y que quiera jalar Y re loco a bailar, lo invito a bailar Y que levante la mano y que quiera jalar Llega mi cumbia y que quiera jalar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar Todos veta cumbia bailando hay compás Todos los manchines vamos a bailar Todos los manchines levantando las manos Las palmas, los perros que les cabe la joda Las palmas, las pibas que les cabe la joda Y si te cabe, reviola Y si te cabe, reviola Es que cerca de mi casa vive una tipa Que por cinco mangos te chupa la finca Yo la conozco desde mi pibitica Por eso no me incurre si quiero tocar sus citas Y ya me di a dos casas de mi puntero Por eso cuando voy a comprar paso la veo Y ya me dice Y si tú, invítame a fumar que es rico No te asustes por lo que te encuentro Pero es mi pesita, yo todo esto es cierto Todo tiene fierro, la chuta tiene fierro Entonces tira, sin preguntar primero Y esquivando balas con mi bicicleta Porque acaso de mi puntero a buscar mi hierba Que tiene ese paso rico Que cuando lo fumo, quedo bien chino Y cuando salgo estoy despierto Porque esos putos siempre se están escondiendo Y todos los azules me persiguen Porque fumo marihuana y yo los mando a Yo los pierdo en un camino de tierra La noche no me cansa, está hecha mierda Y cuando salgan y me empiecen a correr Pero no van a agarrarme Porque sé qué hacer No voy a dejar de pedalear Hasta que salga por atrás de la calle del bar y voy a pisar Por voluntario porque sé que ahí para el comisario Pero ese me conoce no me va a parar Sabe que no ando en nada ilegal Sabe que solo vengo de comprar mi hierba Para sentarme bajo el sol y fumarme una vela Dos velas Tres velas Cuatro velas Mis amas son las palabras porque fierro lo tengo Pero la chuta quiere allanar mi hierro Me encuentran a mí porque no tienen huevo Le tiroteas Y por eso que tú eres de cero Yo los espero que me hagan cuando quieras Mirándolas sin sal y fumando una vela Es que cerca de mi casa vive Una viva que por cinco mangos te chupa la pinga Yo la conozco desde muy pindica Por eso no me cura, así que no tocar sus citas Y ella me ve a dos casas de mi puntero Por eso cuando voy a comprar paso la veo Ella me dice y tú Invítame a fumar que es el rico No te asustes por lo que te cuento Pero mi vecindario todo esto es cierto Todos tienen fierro, la chuta tiene miedo Entonces dirán sin preguntar primero Y esquivando balas con mi bicicleta Porque al caso de mi puntero a buscar mi hierba Confirme ese paso rico Que cuando lo fumo veo el mundial de Japón Un granito Esta es tu cumbia ¡Diverció! Se borró Duránito de la villa Se llevó toda la planta del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche En la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes Se pasea en la ciudad Míralo a Duraznito Viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos Y nosotros que pensábamos Que era retardado Ahora está rodeado Por las mejores minas Y nosotros los vivos En devoto encerrado Míralo a Duraznito Viviendo la buena vida Míralo a Duraznito Y nosotros que pensábamos Que era retardado Míralo a Duraznito Ahora está rodeado Por las mejores minas Y nosotros los vivos En devoto encerrado Míralo a Duraznito Y sin un mango Ha sido un día agitado Me estoy muriendo de sed En la esquina la vagancia Tiene algo para beber Me dicen que está mezcladito Vino y gaseosa será Pero me pegó tan duro Debe tener algo más Ay, estoy re loco Qué loco Ay, qué va a decir la alquilada Si llevo vida de cabeza Siempre paro con esta hinchada Ay, estoy re loco Qué loco Ay, qué va a decir la alquilada Porque la alquilada No tiene los huevos Que tiene esta hinchada Dale, 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 dale Petahuachi 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 VIVES CHORROS VIVES CHORROS Nos robamos a los pobres Porque no somos ratones Buscamos la fija Y entramos a un banco Pelamos los fierros Y todos abajo La alarma se acciona Y no podemos zafar Si llega el comando Nos van a bajar Queremos a un juez Queremos a la prensa Si ellos no aparecen Somos todos boletas Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar ¡VIVES CHORROS! Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea A mi me gusta como baila la negrita A mi me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita Me pongo re loco cuando mueve su colita Suave para abajo menea la cola ven Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez Abriendo bien las piernas que te queremos ver bien A todo ritmo llegan los genes Y esto es para ustedes Que en el cielo son los genes Pusiste el pecho siempre Cuando salías a ganar Tenías mucho ruido Te querían bajar Y en un laburo Te tuviste que tirotear Y a vos un justiciero Te vino a matar Todos los borrachos con las jarras Arriba y arriba Y dice Vos de bebé Te ponías el chupete Corte fierro en la cintura Y con la mema A todos los bolos quemabas Cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una Vos de bebé Te ponías el chupete Corte fierro en la cintura Y con la mema A todos los bolos quemabas Cuando bolas no te daban Naciste así Como iglesia abandonada La que ya no tiene cura Moriste así Tiro a tiro con la gorra Porque no te cabe una Mi gastrero Me ha atrevido Este tema es para vos Que calentas la pa' batiros La onda es Cumbia Chapa Inventa Guacha ¿Qué me estás diciendo? Me estás ofendiendo No me digas negro Soy igual que tú Si quieres probarme Vamos a la calle Voy a demostrarte Que tengo coraje Que su amor es mío Porque lo gané No vale que sientas Que tienes dinero Que vivo en el barro Y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo Con el alma blanca Yo soy de la cumbia Soy de la resaca Tú de los boliches De la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de Luján Meta 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 guacha ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Me estás ofendiendo No me digas negro Soy igual que tú Si quieres probarme Vamos a la calle Voy a demostrarte Que tengo coraje Que su amor es mío Porque lo gané No vale que sientas Que tienes dinero Que vivo en el barro Y tú en la gran ciudad Soy negro de abajo Con el alma blanca Yo soy de la cumbia Soy de la resaca Tú de los boliches De la capital Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que van a rogar Que no falte En mi casa nunca un pedazo de pan Soy de los que van a pedirle a la virgen De los que caminan a la catedral Soy de los que sienten el gran privilegio De peregrinar la virgen de Lucas Nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Y hoy ya no quiero verte más He tratado de olvidarme de ti Y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te supe dar Cada palabra juraba pasión Vuelvo a sentir que me falta tu amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que yo te supe dar Que nunca más yo te puedo encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Y que nunca más yo te puedo encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Te puedo olvidar Nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Yo ya no quiero verte más Nunca más Nunca más No quiero verte nunca más Has dejado un dolor en mi corazón Yo ya no quiero verte más Nunca más Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Me gusta por que eres tan bruta También me cabe que seas bien bruta Mueve la carita Pa' delante Para atrás Mueve todo sin colita Te quiero vermeñar Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Cómo me pega Mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de noche Ni de día Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Porque las pibas Están borrachas Agáchate y dame La bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Así, así Me gusta cómo mueve la cola Y cómo estás salvado Prola me gusta Porque eres tan bruta También me cabe empezar Menea para mí Mueve la colita Mi negra fumachera Mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de noche Ni de día Levanta la mano Si quieres fumar Levanta la mano Si quieres tomar Porque las pibas Están borrachas Agachas Agachate Agachate Y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Encontré un laburo Y lo devolví Y lo devolví Y lo devolví Y con las tizas Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Que mala suerte que estuve Esta tarde de la muro arranqué Pero esta llama en la esquina Los pibes y las cajas Y me recanté Y ahora ando re loco todo el día Con los pibes Flayando en la esquina Seguimos a la rueda Levantando las manos De aquí para allá Ah, flay Y si te pita la tiza El ruido se la hace Y ahora yo estoy Tomando y viajando Con los pibes Seguimos de joda Levantando las manos De aquí para allá Y ahora yo estoy Tomando y viajando Con los pibes Seguimos de joda Levantando las manos De aquí para allá ¿Quién te alcanza el guagua? 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 Música Y rastiró hasta mi casa, le vinieron a buscar Y mi hijita se rescató y le dijo Me acusan de haberle cerrado la bolsa para noé Música La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Que con los pibes la vamos a salvar Música La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Música Corre papá Noel, que te vamos a alcanzar Corre papá Noel, que te vamos a alcanzar Música Corre guachín ¿Quién te alcanza el guajua? 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 Música Quieren bajarme y no saben como hacer Porque este cirito no va a correr Me miras en la tele, te quieres matar La envidia te mata, me quieres llevar Quieres ser un cirito, bien cuñampero Me subís a tu patrullero ¡Anti! Porque si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo se apañó Si un checo lo hace, no, no Ese pibe no robó ¡Anti! Si un negro corre dicen que se robó Vamos a llevarlo preso que algo se apañó Si un checo lo hace, no, no Ese pibe no robó ¡Anti! Cumbia villera Le traje lentes oscuros Por los pasillos se lo vio Se comenta que es el candina Que a la villa volvió Y a la mano de una dama Que gratis consiguió La sacó de un cabarute Cuando la tanga le vio De la edad de fumanchero Y también de ganador Y a tal mágir se da cuenta Que sos terrible ratón Y ahora de que te la das Cantina, tómatela La villa no es para vos Cantina, toca de acá Y ahora de que te la das Cantina, tómatela Si es azul, laucha, botón Cantina, toca de acá A ver la chica que le gusta Menear la cola les Muéstrame un poquito Para ver cómo es Andy Fíjate que volvieron Tiene Con los altos fumieros La cola les Montra tu cola les La cola les Montra tu cola les La cola les Montra tu cola les Tu cola les Quiero saber cómo es Así chiquita Tierra apretadita Y cuando tú te agachas Te asoma un poquito Tierra esa blusa Porque es rechiquita ¿Cómo te queda metido la cola? ¿Cómo te queda metido la cola? La cola les La cola les Yo me sueño Bajo los tres poquitos Lo tomas con tu mano Lo sube despacito Y si te agachas Te agachas Te agachas Y si te asomas Te asomas Te asomas Dando la vuelta Contra la cola Que re perfecta La cola les Montra tu cola les La cola les Montra tu cola les La cola les Montra tu cola les Tu cola les Quiero saber cómo es Tira que tira Y baja que baja Dando la vuelta Muévela Ten un suave Ten un suave Tira que tira Y baja que baja Dando la vuelta Muévela Ten un suave Ten un suave La cola les La cola les Muéstrame un poquito Para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito Para ver como es Que a la chica te le gusta Ven ya recolaré Con las manos arriba A ver, a ver, a ver, a ver El que quiere es esto Que levante la mano El que quiere es esto Que la empiece a quitar La chica quiere sexo Toda la noche La chica quiere sexo Sin parar La chica quiere sexo Toda la noche La chica quiere sexo Y se la va a matar Para que guarden Para que artiquen Para que sienta que yo La quiero más Para que guarden Para que artiquen Para que sienta que yo La quiero más y más Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí Del día viviré Del día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Habrá una flor Donde cada mañana brille más Forjará mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Simple queda atrás Desapare Que no me deja verte Desapare Dime caer Debemos continuar Desapare Que no me deja verte Desapare Desapare Por obras del amor Las horas que pensando Estoy en ti Se hacen eternas Como eso se me queda Que no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Sería tan feliz Si tú eres mía 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 Un día Desapare Que no me deja verte Débete Deben caer Debemos conversar Debemos conversar ¿Quién te muerde? Nos vamos de jodas, no importa la hora, nos vamos de jodas, no importa el lugar Que esta noche está piola para ir a bailar, que esta noche está piola para ir a bailar Nos vamos de jodas, no importa la hora, nos vamos de jodas, no importa el lugar Que esta noche está piola para ir a bailar, que esta noche está piola para ir a bailar Bailando, bailando, tomando, tomando, re piola la paso, re loco, flasheando Bailando, bailando, tomando, tomando, re piola la paso, re loco, flasheando Levantando las manos, moviendo las caderas y hacemos así, porque es la onda nueva Bailando, bailando, tomando, re loco, flasheando Bailando, bailando, tomando, re loco, flasheando Suena el CD, suena el CD, de alto cumbiero Pintamos para bailar, bajamos en la entrada, y en eso me llama una minita reconcheta Yo le pregunté si venía acompañada, y ella me dijo amor pagando una cerveza Y vos que le dijiste Chucky, que te pensás Loca fietera, que tengo laguita, no hay pavo cualquiera Tómatela de acá, pedazo de vagarto, porque si no te vas una botella te parto Cumbia nena, y esto es Amar y yo Juniors, vos sos el angelito que me guía eh Música Me parece que a vos te falta jabón, no te hagas la tonta, yo sé como son Lo que hace con un mes, que no te bañas, se te nota de lejos lo sucia que estás Música Me parece que a vos te falta jabón, no te hagas la tonta, yo sé como son Porque hace como un mes, que no te bañas, se te nota de lejos lo sucia que estás Música Porque sos la auténtica, pata sucia Esa sos vos, la auténtica, la única, pata sucia Música Porque sos la auténtica, la única, pata sucia Música Música Cumbia nena, esto es Amar Y yo Si quieres, te saco a bailar, si quieres, te doy de tomar, primero Música Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado Música Cumbia gurisa, baila petisa Ya te saque, a bailar, te doy de tomar, ahora Siéntate en el pelado, porque estoy enamorado Ya te saque, a bailar, te doy de tomar, ahora Siéntate en el pelado, siéntate en el pelado, porque estoy enamorado Música Déjate llevar, déjate llevar, cálcate la remera y empezar a gritar Porque esta noche Música Música Que levanten las manos, el que quiera bailar como yo Esta noche Música Que levanten las manos, el que quiera bailar como yo Música 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 Esta noche Que levanten las manos, el que quiera bailar como yo Música Que levanten las manos, el que quiera bailar como yo Música 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 Hoy yo me escapé de mi mujer otra vez Y a tu mujer otra vez la voy a ir a ver Tengo la curra, ahora me pide más Esa me pide por delante y por detrás Bolsa de cuernos y vos ni cuenta te das Bolsa de cuernos y vos ni cuenta te das Correla, correla, correla que va a chancleta Correla que esta turra me entregó la cachufleta Correla, correla, correla que va a chancleta Correla que esta turra me entregó la cachufleta Música 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 Hoy yo me escapé de mi mujer otra vez Y a tu mujer otra vez la voy a ir a ver Pero la curra ahora me pide más Esa me pide por delante y por detrás Bolsa de cuernos y vos ni cuenta te das Bolsa de cuernos y vos ni cuenta te das Correla, correla, correla que va a chancleta Correla que esta turra me entregó la cachufleta Correla, correla, correla que va a chancleta Correla que esta turra me entregó la cachufleta Correla, correla, correla que va a chancleta Correla que esta turra me entregó la cachufleta Correla, correla, correla que va el chacleta Correla que esta turra me entregó la cachineta Correla 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 Gracias.